Hola, ¿sabías que existe este estilo decorativo llamado Memphis? Si no, pues quédate que te explico rapidísimo de qué se trata. Este divertido y muy colorido estilo decorativo se dio a conocer por primera vez en la Feria del Mueble en Milán, en el año de 1981, y este más que un estilo decorativo busca ser una filosofía, ya que se aleja de los patrones minimalistas y monocromáticos que antes se utilizaban en el diseño interior. Una de las características de este estilo decorativo es la combinación de colores. En donde comúnmente se utilizan los colores primarios como color base, haciendo con estos combinaciones con los colores secundarios. Otra de las características es que tiende a combinar muchísimas texturas, y se combinan tantos colores, texturas y patrones porque buscan provocar un impacto en las personas. Aparte de mezclar muchos colores, también se tiende a utilizar el color blanco y el negro para resaltar y equilibrar el espacio. Como puedes ver, este estilo rompe por completo las reglas, ya que con él podrás sentirte libre de expresarte y de combinar colores, acabados, patrones y todo lo que más te guste. Como dato curioso extra, también existe el Neo Memphis, el cual se caracteriza igualmente por utilizar muchísimos colores, pero estos en tonalidades pastel. ¿Tú por cuál te inclinas más? ¿Por el Memphis o el Neo Memphis? ¿Qué dices? ¿Te atreverías a utilizar alguno? Síguenos para más contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!